Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén excelentes. Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a preparar una receta bien facilita para principiantes o para el que no la sepa. Vamos a hacer un pedido que nos hizo nuestra amiga Blanca de Vázquez, de ya de Tampico, Tamaulipas. Se trata de unas tortitas de arroz, pero vamos a usar el arroz que nos sobró. Vamos a transformarlo. Antes de seguir con este video, te pido que si eres nuevo, te suscribas a mi canal, que activen la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de mis recetas. También que compartan este video y le den manita arriba. Dicho todo esto, vamos a empezar a preparar nuestras tortitas de arroz. ¿Me acompañan a ver la lista de ingredientes? Los ingredientes que necesitamos son dos huevos, dos tacitas de arroz, este, del que nos sobró. En este caso voy a estar utilizando arroz rojo. Vamos a utilizar queso parmesano. De este que viene en polvo. De este queso que viene en polvo. ¿Cómo se ve? Ahí. Y un poquito de pan molido. Lo primero que vamos a hacer es que yo, en mi caso, me gusta moler el arroz en la procesadora de alimentos. Si no quieren molerlo, lo pueden hacer así entero. Así es de que lo primero que yo voy a hacer es que voy a moler mi arroz. Ya que molí mi arroz. En un contenedor vamos a poner, este, vamos a batir los huevos. Y los vamos a pasar a un contenedor más grande. Ahí le vamos a poner el pan molido. Más o menos una, una media tacita. Ahí vamos a poner nuestro arroz. Con las manos bien limpiecitas. También le vamos a poner una media tacita de queso parmesano. Y con las manos bien limpias vamos a revolver todo esto. No le vamos a poner sal porque ya tiene sal el queso. Y el arroz, como ya se había cocinado, también ya está con sal. Vamos a integrar bien, bien todo esto. Ya que nos quedó una masita como esta. Vamos a ir preparando nuestras tortitas. Del tamaño que, que las querramos. Lo vamos a poner en un platito. Tratando de hacerlas todas del mismo tamaño. Y ahora vamos a ir a la estufa. Ya las tenemos todas listas. Ahora vamos a ir a la estufa. Ok. Vamos a poner a calentar una cacerola. Y la vamos a poner ahí aceite. Mientras tanto vamos a preparar un plato con un papel absorbente. Para ahí ponerlas cuando ya estén cocinadas. Cuando ya nuestro aceite se calentó, vamos a ir dorando nuestras tortitas. Cuando ya están doradas, de un lado las vamos a ir volteando. Vamos a ponerlo. ya que se doraron las vamos a ir volviendo estas se doran muy rápido porque el arroz ya está cocido ya que se doraron las vamos a ir retirando como ven hacer estas tortitas es súper fácil adicionalmente si quieren pueden prepararlas con salsa así que ahora yo lo que voy a hacer es preparar una salsita para hacer la salsa yo voy a estar utilizando dos jitomates de estos los voy a ir a triturar en la licuadora no los quiero bien molidos son jitomates que están súper maduros ya también un pedazo de cebolla y un ajo yo le voy a poner unos chiles porque aquí no hay niñitos pero si ustedes pues van a hacer esto para sus niños entonces pues no le pongan chile así que ahorita regreso voy a moler esto ya que fui a moler mis jitomates del mismo aceite que tenía le voy a poner a una cacerola poquito, no necesitamos mucho yo nada más medio molí la mezcla del jitomate no está bien remolida, remolida ya que se calentó el aceite vamos a freer nuestra salsa es una salsa, tiene nada más media tacita de agua no está líquida ahí le vamos a poner una cucharita de consomé de pollo en polvo y la vamos a dejar que hierva ya hirvió mi salsa, ya está bien así es como queda ya la vamos a apagar y nos vamos a pasar a probar y así quedaron las tortitas de arroz vean que se ven bonitas las vamos a probar ya quedaron las tortitas y ahora las vamos a probar aquí están las mías a mí me gusta ponerle la salsa que hice aquí está así sobre las tortitas ay huele bien rico miren ¿quieren? las vamos a probar están riquísimas están crujientes por fuera y suavecitas de adentro y nos quedaron bien sabrosas así es que mi amiga Blanca de Vázquez ya puedes preparar sus tortitas de arroz y sobre todo que es arroz reciclado del que no sobró con dos tacitas de la medidora me salieron dos, cuatro, seis, ocho tortitas la verdad es que rinde mucho de bien poquito arroz se hacen bastantes y súper fácil de hacer si tú estás encorcionando en la cocina estos guisos son súper facilitos animate a preparar esta receta está en un 2x3 como quien dice si eres nuevo en el canal estás visitándonos por primera vez te invito a suscribirte a darle manita arriba y a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de mis recetas y también que compartan este video en sus redes sociales eso me ayuda a mi mucho amigos ha llegado la hora de los saludations déjenme hacer mi plato para allá porque si no luego como mucho y como me pienso comer unas tres alguien quiere abrir la puerta ha llegado la hora de los saludations así que hoy los saludos van para charles música para mi amiga Andrea Barranco para Dante Méndez para Lucía G Z A para Yuli Yuli 30 y para todos ustedes amigos les mando besitos abrazos esperando se encuentren de lo mejor gracias por estar un ratito aquí en acompañándome en Cocinando con Fania amigos que el universo les provea todo lo que necesitan para ser feliz y que su vida esté llena de bendiciones y nos vemos en el próximo video bye 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 y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.